¿Qué pasa con Paramount que empapeló toda Buenos Aires con esta película? Bueno, la vi. Y te digo, ¿qué me pareció? Vamos al lío. ¿De qué va la película? La empresa Noblex desea ser líder en venta de televisores por el Mundial de Rusia 2018, pero necesitaban ser agresivos e innovadores. Álvaro, el gerente de marketing haría algo impensado como increíble. De devolver el dinero a todos los compradores si la selección de fútbol argentina no clasificaba al Mundial. Dirigidos por Ariel Winograd, que también dirigió El robo del siglo, te dejo el link acá arriba, hace un trabajo limpio, innovador, moderno y entretenido. Y te digo el por qué, pero primero vamos con el cast. Tenemos a Leonardo Sbaraglia, que es Álvaro Torres, el gerente y protagonista del film. Sin duda uno de los mejores actores del país. Maris sigue teniendo la chispa, haciéndonos empatizar desde la risa, alegría y frustración. Carla Peterson es Federica, quien por decirlo simple es la mala de la película, tratando a Álvaro de emirario y loco también. Marina Velati es Sabrina, compañera laboral de Álvaro y quizás un interés amoroso recurrente. Marco Antonio Caponi es el médico de cabecera de Álvaro y un gran, gran alivio cómico del film. Cecilia Dopaso es la ex mujer y madre, el hijo de Álvaro, quien se encargaría de la cuenta de Twitter. Y para culminar, el gran trabajo de Luis Luque, interpretando a Omar Manganaro, el gerente general de Noblex. Qué actor, por favor. Vamos con lo que me gustó. La película está filmada con una calidad pulidísima. El director se está volviendo mi favorito poco a poco. La iluminación, los planos, los macros. Qué bien que está todo filmado. El guión parece largo en su obra 40, pero sentí que si no se contaba algo, perdía sentido luego toda la trama. Los que trabajan en una empresa como esa se van a sentir muy identificados con esta película, créanme. A pesar de que sabía cómo terminaba, no me desconectó nunca ni las actuaciones, ni el libreto. Nada me hizo despegarme de la pantalla. Las escenas de cuando jugaba a Argentina me hizo volver cuatro años en el tiempo, con sonrisas y amarguras. Muy bien logrado lo del Tano Pazman. Mención honorífica. Vamos con lo que no me gustó. Es poco la verdad. Quizás alguna que otra escena se vio que sobraba, pero no fue para tanto. No me impactó en el general. El desenlace amoroso de la historia fue quizás medio rebuscado. Gente, como ven es todo muy positivo. Por eso vamos con la conclusión. El cine argentino está en la búsqueda de su nuevo aire. Y sin duda este director sabe manejar bien lo que es la modernidad y el presupuesto. No parece una película de streaming. Y eso es muy, muy valorable. Una película que es ligera, amena y cómica, hace pasar las casi dos horas de una manera muy buena con cameos de actores argentinos por doquier. La historia, sin sentirse forzada, en ningún momento logra lo que quería. Clasificar a una de las mejores del año en el streaming y de Paramount Plus para el mundial de las películas de 2023. Y tres, posdata. Esta película no da para el delicioso. Fútbol trabajo, mejor buscate otra excusa para ponerla. A esta película le damos un 4 de 5. Bravo por los actores. Bravo por Paramount Plus. Y bravo por el director. Bravo. Los invito a comentar si ya la vieron. Esta fue solo, como les digo siempre, la opinión de un tipo común como vos fuera del sistema. Así que me ayudás mucho dejando tu like y el sub. Les mando un abrazo, gente. Hasta la próxima review. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!